¡Suscríbete al canal! ¿Quién es Bad Bunny, loco? ¿Es verdad o es mentira? ¿Ese es tu humilde pueblita? Exactamente ¡Hola, bestia! ¿Por qué hay mucha gente? Porque esa cosa tiene misiones Están... Bro, está intentando pickaxe a mí ¡Qué nomás! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Farse! ¡Farse, necesito ayuda! Voy, dame un segundo ¡No encuentro ni una pistola! Tengo el banco de mejoras al frente La tengo ¿Y el banco de mejoras? Aquí está, aquí está, voy para allá, voy para allá Tengo una escopeta Pero voy para allá Pero... pero... ¡Arse! Ahí está, a nivel 20 ¡Vamos! ¡Fararse! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, parce! ¡Vos! ¡No, loco! ¡Se lo mataron! ¿A mí? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, que yo maté! ¡F! ¡Estaba muy bajo de vida! ¡Ah, sí! Estaba tocado ¡No! ¡Y el cabrón que acaba de matar también! ¡Ah, bro! ¡F! ¡Pero Ursel, estás muerto! Sí, te dije que necesitaba ayuda Sí, pero le dije que ya iba Pensé que no la había matado todavía Una vez estos bichos me respetaron la curación Estaba curándome yo con un botiquín A punto de morirme Y los cabrones me respetaron la curación No me mataron hasta que me curé Pues nada, los maté Los maté y me fui a la verga ¿Los ganaste la partida o no? No, no, no Pero hubiera sido un buen clickbait Me respetan las partidas los... ¡Uy! Está cabrón Ah, sí, ya no No, yo no creo que eso pase No, 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 pero la vez pasada sí pasó El problema es que aquí hay gente Estaba reiniciando en la camioneta Ah, no, mira la llanza Ahí está ahí Estará haciendo las misiones Sí No, 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 no Me curo lo maté te revivo ¿Lo curo lo maté? Sí Lo curo lo maté Lo curo lo maté Ojito está bajo ti Sí sí Bueno ¿Fackeado? ¿One Spring? Ojito No wey Déjame el spot por favor Tranquilo, ahí se la dejo adentro Voy a reírlo No wey, traí un spot y no te pudo matar Es que la palanca está chetada también Uy, me cura si nos vamos, eh, el bounty Dale, dale Ah, el bounty es mío Si, no, 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 lo veo a uno yo ¿Te imaginas que morías? Nah, son muy malos, papá, olvido Y eso que creo que cuando nos mata se da olvido Sí, sí, sí Le dejo el spot aquí y me llevo la palanca Bueno, a veces creo que spammers ¿Quién? ¿Hay gente? No, no, los bichos estos Ah, ellos, ellos, sí, sí ¿Tienes balas? Eh, sí, ya Bueno, tengo una Ok, de fusil nomás De fusil nomás Ok, dale Ahí le dejo también de esa Ah, llevo 90 todavía de fusil Tengo dos Y están cargadas las de escopeta Entonces Se me resulta un poquito difícil Aquí tengo miris Y bote por si quiere echárselo por los lotes de vida que le faltan No, se falta cinco de vida Tú sí, por eso Ah, pero aquí repollidos, ¿verdad? Ajá Sí, sí, sí Me chido Ah, pero adentro del paralelo no se puede No, ya le dije antes que usaba uno Toma, toma, toma Pero adentro del paralelo no se puede usar ¿Cómo se llama? Eh, no se puede usar construcción Ya me imagino que se dio cuenta Ya me di cuenta Sí, por eso morí Yo estaba intentando construir Y no me dejaba No lo sabía Tengo dos balas de sobra de escopeta ¿Las quiere? Y yo Ah, no, mentira No se la vaya a ver usted Yo ya tengo una legendaria ¿Y dónde está la otra? Ah, no, no la vi Tenemos gente Los del monte No, no son No tengo ni idea Pero están por aquí cerca Están adentro de la casa Y aquí tengo uno enfrente 30, 30 el de arriba 30, 45 Va tocado Acuérdense que estamos en tríos No, no te curame Muerto Y me vienes a decir ahorita que estamos en tríos No lo sabía ¿Es en serio? ¿Usted no me dijo? Ponga tríos Sí, no lo sabía No se acordaba que es diferente No, 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 no No, no 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 Sueltan veneno ellos Algunos Yo me di cuenta Es que yo estaba 7 de vida Pero sabe que no salen del domo, ¿verdad? Sí, sí Ay, no sabía Es que no podía construir Pasa, Bursel La falta de construcción es Es que Ah, es que si yo Es que yo si no construyo No Venga, para afuera Es que lo tiré para acá Para tirarle a la orilla Y se cayó Se cayó adentro No es como que yo lo hubiera lanzado Ni nada Se cayó usted Fue su culpa ¿Joder, hermano, Play 4? Pero yo estaba reviéndolo Y usted se fue a la verga Bursel No lo revivo, ¿eh? ¡No lo revivo! Me lo dejo aquí a la verga ¿Joder, hermano, de Play 4? Ah, pero usted no sabe que Si se mueve un poco Se va a la verga todo Sí, por eso Porque el hermano de Play 4 Está más bugueado Ah, pero es solo un mando ¿Dónde es el mando? No, no, no O sea Es en general A cualquiera O sea, cualquiera De mando le pasa a esa vara Sí, por eso te digo, loco Play 4 va full doble aquí Pero yo no quiero humillarte No te mato Porque soy de Play 4 Oye, tiene bala de escopeta No, pero tengo gente Es que yo solo tengo 4 balas Ahorita te digo Ah, bueno Necesito sus balas Espérate, intimídalo No, no, no Necesito sus balas Ayúdame a matar a estos bichos Voy Pero intimídalo Para ver dónde están Yo los protejo Es el grande El grande explotó El grande explotó Salgamos de aquí Que si no Los van a echar a la verga Vente, vente Ven conmigo Ven conmigo Uf Ahora te me hago una base Aquí dijo su fusil Ok, ok Aquí tienes venas Tienes puras Yo tengo bote Pero no me van a dejar echármelo Vente, suelta aquí Sí, güey Y no me echa a sus compañeros No, la verdad que no Por eso le dije escanealo Y no lo veis al final No están cerca Si están, no están cerca Sí le hice check Sí le hice No ¿Qué decía? Sí, sí, sí Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Carro, acabo de verlo en el mapa Ok, ok Aquí están Tengo a los dos Bueno Y yo intentando construir ¿Cómo no? 35 Es que afuera no se puede disparar Muerto Ojitos, nuevo, duro, competitivo Es que tampoco soy tan malo, pero A veces sí soy muy malo A veces no A veces que depende del día Depende de cómo me pilles La verdad Soy muy subnormal Eso sí es cierto Depende mucho del día Sí, ahorita llevamos las mismas kills Entre los dos Pero bueno ¿En serio? Sí, 4 y 4 No Sí Yo llevo 4 O sea, me salen 8 kills en general Abre el mapa y ven los kills Ah, dale Espérate 5 ¿En serio? Me salen 8 Mira, así 5 minutos Estaba carreando Sí, sí, sí No, pero es que la línea sí me salvaste Sí, es que íbamos 3 Yo había dado 3 kills y usted 1 o 2 Pero tampoco la partida pasada usted se hizo 8 Yo 4 La diferencia es notoria 8 o 9, no recuerdo Pero ganas por echarle Después de esta partida te vas, ¿no? Sí, porque de hecho ya estoy entrando aquí Y tu madre es un viejito Ah, no Una viejita No, pero tampoco está vieja Lo que pasa es que Sí Sí está grandecita ya Tiene lo suyo Hay gente en el lomo todavía Dos personas Tres personas, creo Veo dos disparos diferentes Oye, pero O sea, ¿tú de dónde eres? De Costa Rica De Puerto Rico Y ahí, ¿cómo se llama? ¿Tú estás en una escuela privada o pública? Pública Universidad pública Volando ¿En una universidad pública? Sí, volando Tengo uno Ah, sí, contigo Ahí tengo una necesidad mejor No conviene de pelear Ya, pero le están disparando Y a mí también ¿Cuántos son? Ay, a 3, 3, 3, 3 Son dos, los tengo en la espalda Sí 1 XP, 1 XP Vuela, vuela, vuela Voy a matarlos Viene uno conmigo Ah, me craquearon ¿Vas bien? Lo maté Pero no me voy a echarse a curarme Vente, 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 vente Buena, gracias Tengo que salvarla, vuela Sí, no sabía que andaba eso La verdad Sí, me encontré eso Voy a echarme los minis Y... ¿Dónde está usted? ¿Puso saltadera? No, yo no Uno de ellos Ah, yo fui, yo fui Fui yo para huir No, por uno del otro igual Ah, ¿en serio? Bueno Voy a echarme el bote Y me voy para allá Sobrevido a fases de la tormenta Ah, pero está con gente ¿Usted todavía? Sí, sí, sí La última de desecho ¿En dónde está? Filiando No, el saltador Ah, en high Aquí tengo uno Igual el mío es Pero me voy a la verga Voy para allá Nice, nice Yo creo que me salen 10 kills Para que no me sienta mal Por hacer menos que usted No, loco Es que si ayudaste A mí no me dejan de boxear Boxear esos bots Yo creo que sea más que nadie Bote a uno Le bote a uno No del todo Pero está abajo Por lo menos No está tocando los huevos Eh, tienen cohetes Cuidado 200 Buena Me curo y voy Me curo y subo Play classic Play classic Solís classic ¿Cómo? No, no, no Muerto ¿Cómo que una Solís classic? ¿Qué estabas haciendo? ¿Tirándote? No, espamear como loco ¿Usted o él? Yo ¿Y qué tal? No, tuve de crear Tu nueva jugada La de spamera No, esa es la Nixie classic No, no, no Es la que tú me dijiste La de entrar en la box Y espameando Ah, bueno No la de spam Ajá No, es que la de spammear La tiene Nixie 50 kills Spameando en Realistic ¿Qué es Realistic? ¿PVP? El de todo Sí, sí Ese mismo ¿Cómo bajamos de aquí? ¿Tiene mats? ¿O hay mats aquí? ¡No! No, tengo, tengo ¿Qué tengo? Ah, tengo, tengo, tengo Tengo 860 Por lo menos Sígueme, sígueme, sígueme Dale, voy para allá Ay, no Estamos muertos Sí, ya voy, ya voy Conecte, conecte Estoy bajando Combats Sí, sí, sígueme Sí, sí, sígueme Es que entró mi madre A decirme que vaya a clases Porque me estaba yendo a hablar Entonces ¿Ya le dijiste que gano sin dinero? En stream Todavía no, pero Todavía no gano Entonces No es mentira Tiene dos, tiene dos Son dúo también, creo Sí, sí, sí Solo son dos Se va uno ¿Qué es este solo? Vuelve, vuelve ¿Tumbo construcción o qué? ¿Qué es eso? ¿Se la tumbé a él? Muerto Buenísimo Ya te encontré que está muy cheta esta arma Sí, sí, sí Sí, sí Me di cuenta 27 Llego cañón sorbo Voy saliendo que si no me muero Hay tres disparando, cuidado Yo me di cuenta, loco Que sí, ya voy Dios mío Está bien Dios mío Qué señora Hay nada Aquí es nuestro Vente Voy Cuidado Me 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 Cuidado Hay puro pescadito ahí Sí, es que está muy bueno el pescado Sí Listo A mí me encanta, por eso empecé a recardear ayer lo de las skins Sí, está bien padre Me echo vendas El cañón regenera mientras se está en el piso Sí, sí Cuidado Nos quedan cinco en late Ay, ahí en el montaña encampiando Es normal Aquí abajo hay uno Aquí en coche Tengo uno Sí, estoy viendo aquí agachado Ajá Muerto Pero tengo otro Sí, es 35 Azul Muerto Bueno Estamos aquí ¿Dónde está? Ahí otro abajo Por mí Ahí otro abajo La verdad es que hay mucha gente Mentira Ay, no puede ser Hay uno atrás Ahí Y está el de acá al frente Nada, me intento rematar con el carro No me cuenta quién te hay Ahorita quedan tres, nada más Cuidado que es el otro Buena GG Tres victorias No, tres, dos Dos, dos GG Yo se los puedo mostrar Sí Tampoco fue tanto No, tres, dos No, tres No, tres No, tres No, tres No, tres